¿Esto es...? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha ido así? ¡Kiana! ¡Es peligroso de Helios! ¡Es peligroso de Helios! ¿Otra vez aparecen estos bastardos? ¡Es peligroso! Se están volviendo más violentos, dice. Ahora ando medio perdido. A ver, Dios mío. Encima lo peor es que se multiplican. La ventaja es que cuando se multiplican se vuelven más débiles, así que le puedo dar daño pero es un fastidio. El tema es que tengo la duda de que si lo que había aparecido antes era el árbol imaginario ese que estaban mencionando tanto. Ya no me acuerdo muy bien, pero creo que era eso. Que estaba absorbiendo todo hacia arriba. Pero bueno, ahora básicamente no puedo correr. O sea, con esta me hay que... Porquería, debería dejarme correr. Pero bueno, el tema es que nos dirigimos a Helios porque es... Hay que ver qué es lo que... Dios mío. ¿Es por la lluvia? ¿O qué es lo que está pasando? Se supone que esto es lluvia que está contaminada de energía Honkai. O sea... No entiendo por qué le da esos pequeños ataques. Pero bueno, ahí también ahí puedo correr más rápido. Debe ser por la Matrix. Pero bueno, ahora espero que más adelante nos expliquen por qué le duele la cabeza tanto. Yo la verdad no ubico. Bueno, acá voy a usar la ulti porque no quiero perder tiempo. La cagada es que me deja... La cagada es que me deja consumiendo estamina. O sea... Digo... Maná, perdón. SP, maná, llamémoslo y como quiera. Acá es donde va a aparecer el boss. No. Vamos a todo de una. No quiero estar perdiendo tiempo de nada. Quiero avanzar rápido. Lo más rápido posible. ¿Qué es eso? ¿Kiana? ¿Por qué vino? Por el amor de Dios. Bueno, tampoco la podemos culpar de todo. Pero ¿por qué vino la gran cita? ¿Qué está haciendo los de la nave? Ahí vino Benares. O sea, ni siquiera... ¿Qué era del...? Ay... Dios mío. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no está saliendo a Helios? Eso es la palabra de esta. ¿Cuándo está saliendo? ¿Cuándo está saliendo? Mei sepai no sepai de repente. Mei sepai sepai de repente. Mei sepai de repente. Es cierto que nos habíamos ido sin... ...decirle nada a nadie. Tendríamos que haber ido a... No, no. Eso es más... ¿Cuándo el enemigo sepai? ¿Modores? ¿Qué es Kiana? ¿Qué es Kiana? ¿Qué? ¿Qué? Oh, dale, dale. Dale, dale. Ayi, dale. ¿Qué? S- Si, no. No hay detalles que separe. No hay desayunos. Mei sepai. No esté en cuenta que separe. ¿Que lo que no hay? Hay que matar a los héroes? No hay que止arnos. No hay que dejar de perderlo. Ay, Dios mío, ¿por qué tienen que empezar a discutir ahora? No me importa. ¿Se lo va a decir? Se lo dijo. No puedo ir porque tenga miedo. Ella se dio vuelta. Estos son los diálogos que yo siempre me estuve salteando que valen oro, ¿saben? Te dimían de poder ese último golpecito. Si no te basta con esto, acá tenés otro. Ella se dio vuelta y sonrió de la misma manera que lo hace siempre. Una sonrisa forzada. Una sonrisa forzada. Más obvio. No me digas que... ¿Va a aceptarlo? Ah, se subió encima del dragón, claro. Y no puede hacer nada. ¿Qué es lo que va a poder hacer Mei? Ay, Dios mío. A ver, ¿qué es lo que procede? Un poco más del pasado. Acá me parece que ella se estaba tratando de suicidar, si no me equivoco. Porque estaba a punto de convertirse en gobernante de... En gobernante. No sé en cuál. Del rayo, posiblemente. Que es su habilidad. Y antes de eso creo que se quería suicidar para no lastimar a nadie. Y llegó Kiana, si no me equivoco. Aunque bueno, sabemos cómo termina esto. Me arrepentiré por siempre, si te dejo morir ahora. Es la primera vez que conocí a un verdadero amigo. La soledad y todo lo demás, desde ese día, se fueron. Y desde entonces dejó de tenerle miedo a la oscuridad. Kiana, Kiana es la luz de Mei, sin duda alguna. Tal cual es lo que está diciendo, me va a ser preocupado. Ah, está... No puede moverse como quiere porque está lastimada o muy cansada. El hecho es que estuvimos peleando mucho con esos monstruos de Kuanta. Y bueno, supongo que eso... No quiero que pelee más. No entiendo qué es lo que nos está pasando, o sea... ¿Qué onda? O sea, esto es signo de que Mei es... ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Esto es signo de que Mei está a punto de quedar inconsciente por el cansancio y la fatiga? No hay sonido. Ah, esto es lo del primer nivel. Oh, shit. Un poquito del pasado. ¿Está a punto de quedar inconsciente por la fatiga y el cansancio y todo lo demás? ¿Por eso estamos recordando el pasado? Obviamente debe ser... Ay, no me acuerdo cómo se usaba esta Mei. Ahí está. Para, para. Ahí está, esa. Acá tranquilamente le podrían haber puesto un poquito de voz, pero... Bueno, se ve que les faltó eso. Oh, está hablando Sirin. Está preguntando, ¿quieres...? Ah, no, está recordando lo que... Ay, hijo de la... Me acuerdo cuando estábamos en este nivel. No me enteraba de nada, la verdad. Me enteraba muy poquito. ¿Quién hubiera pensado que esto iba a terminar así, la verdad? Ay, ¿cómo pasó el tiempo? Ay, Dios. Esta gente es especialista en lastimarte emocionalmente, ¿sabes? Sin más, si tuviera una música que acompañara el momento, ¿saben? Y las voces, hubiera quedado perfecto. Pero bueno, supongo que... Que en su momento faltó. Fui demasiado... Fui muy débil y no pude protegerte. Y soy la razón de que esté pasando todo... De que te esté pasando todo esto, dice. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Ay, mamita linda. ¡Qué feo! ¿Saben volver a jugar? No cambiaste nada. Sigue siendo la misma chica... Que es capaz de ayudar a extraños con una sonrisa. A pesar de todas las injusticias y de este mundo imperfecto... Y a pesar de saber que va a vivir cosas que no puede cambiar... Aún a pesar de todo eso, fuiste capaz de pelear por tus amigas, por los demás, y por todo lo hermoso de este mundo. Sin duda, Kiana se va a convertir en un héroe. O heroína. Eso es lo que el mundo espera o quiere. Pero... ¿Eso va a significar que... Kiana no va a estar nunca más al lado de mí? Es posible que todo esto sea de mi culpa. ¿Va a caer inconsciente? Ya no podemos volver a lo que éramos antes. Y me termino a nivel así. Ay, Dios. Dios. Vamos a dejarla acá, chicos. Por el momento no dispongo de mucho tiempo, pero... Yo creo que en dos videos más esto queda joya. Porque miren, quedan simplemente tres niveles... Y una pequeña cinemática o diálogo, no sé qué es lo que será, como en los anteriores. Nada, me voy adolorido, como siempre saben. No en el mal sentido, sino emocionalmente. Porque, bueno, lo mismo decían, pero... May sufriendo. Y bueno, posiblemente terminemos con un final en el que... May y Kiana no puedan estar juntas. Porque si no tendría que pasar un milagro para que estén juntas. Pero con todo lo que está pasando... Es poco probable, ¿saben? Nada, espero que el video les haya gustado. A mí no me gusta para nada, porque estoy sufriendo como un niño chiquito. Y como un maldito perro por esto. No tengo nada más para comentar, ¿saben? Cualquier cosa que puedan agregar a esto. Que me haya olvidado, comentado, me haya salteado. Saben que es bienvenido en la caja de comentarios. Obviamente sin hacer el menor spoiler posible por mí y por los demás. Nada, espero que el video les haya gustado. Chicos, y nos vemos en el próximo video. Que yo creo que siendo de alguna dos videos más. O exagerando tres. Y sentenciamos esto. Se termina. Nada, nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós. Ahora me voy a dar un descanso en unos, dos, tres días. Porque la verdad no puedo. No puedo seguir así.